El exceso de velocidad, la falta de pericia y el pavimento mojado habrían sido la causa por la cual los ocupantes de una camioneta BMW de reciente modelo terminaron volcados al interior de un canal de aguas negras ubicado en la carretera Chapala a la altura de la colonia San José del Quince en el municipio del Salto. Al filo de las tres de la madrugada automovilistas reportaban un vehículo volcado que estaba a punto de caer al canal. En los reportes preliminares indicaban también que adentro de la camioneta había aún pertenece personas atrapadas. Bomberos del municipio se trasladaron de inmediato en coordinación con rescatistas y fue a su llegada cuando hallaron la camioneta ya entre el lodo, el agua y el hirio. De inmediato se procedió a colocar una escalera para descender y llegar hasta el vehículo volcado, esto para corroborar si en la camioneta había o no personas atrapadas. Por varios minutos los cuerpos de rescate trabajaron en el sitio y en una revisión primaria se descartó que hubiera algún tripulante en la unidad. De acuerdo a lo señalado por los bomberos, los ocupantes de esta camioneta habrían salido golpeando el parabrisas y después escalando para salir de entre las aguas putrefactas. Las labores de inspección se reanudarán esta mañana una vez que el sol permita visibilizar si debajo de la camioneta o en el contorno de la misma hay alguna persona. Aunque de acuerdo a la cinemática hasta el corte informativo, los rescatistas descartaron algún lesionado o alguna persona fallecida. Reporto para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.